En las últimas horas, el grupo GAULA de la Policía del Magdalena Medio logró la desarticulación de una banda delincuencial dedicada a extorsionar comerciantes en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Dio como resultado 123 capturas, se realizaron 26 allanamientos, atacando a una de las modalidades de extorsión que más nos está afectando a nivel nacional, es la extorsión de carácter carcelario. Es así que, ya aquí en el Magdalena Medio aportamos con una operación que se llamó la Operación Las Gatas, que dio como resultado cuatro capturas de estas personas que nos estaban afectando a los comerciantes, sobre todo aquí en Barranca Bermeja. Es así que se logra esta desarticulación, dándole tranquilidad a la ciudad de Barranca Bermeja y al sector comercio, que era el más afectado. El capitán Andrés Amaya, comandante del grupo anti-extorsión, hizo mención al modus operandi de estos individuos. Alrededor de dos años realizando cobros continuos, diarios, a los comerciantes. Los comerciantes se realizaban básicamente, no eran personales, sino por ciertas entidades de envío de dinero, y es así como se lograba el pago de la extorsión a los comerciantes. Lo principal que debe saber nuestra audiencia, los comerciantes, cualquier persona de nuestra comunidad en el Magdalena Medio, es cualquier llamada de carácter extorsivo, inmediatamente informada a la línea 165 Gaula de la Policía Nacional. La modalidad básicamente son llamadas intimidantes, siempre se hacen pasar por grupos al margen de la ley o delincuencia común, amedrantan a nuestros comerciantes o a nuestra población y los constriñen para que hagan el pago de esta exigencia de dinero. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía, donde un juez dará solución a su situación judicial.